Bueno mi gente, bienvenido a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver los avances de los pájaros que han pasado cosas, así que bueno, vamos a comenzar por esta pareja que esta pareja, los pales amarillos monsaicos, tuve que tirarle los huevos porque eran todos de celos, yo pensaba que el macho de hecho es que se subió encima de la paja pero se ve que no ha cuajado ninguno, y ahora tiene otra vez de nuevo dos, que no se los he mirado hasta que no ponga a los otros, tiene dos, y pues bueno, veamos qué pasa no pinta muy bien la cosa, la verdad, con la que sí pinta muy bien la cosa es con la de arriba con los naranjas que no lo grabé, tenía que haberlo grabado, vamos a ver si no molestamos mucho a la canaria para encender esto rápido bueno, a ver déjame que no los voy a sacar, mirad los pajarillos que tienen ahí, tiene tres, esos tres son los que tiene mirad qué bonito, a ver si se ven de ahí, ahí están los pajarillos, no quiero molestarla mucho y esos pues ya los tengo anillados, les tengo puesto bien su comida y su pasta de gira que no les falte su calcio, su huevo duro, o sea, su huevo duro, el huevo cocido, perdón y va de lujo, van de lujo, llevan tres, bueno, la canaria puso cuatro huevos, pero de los cuatro no se dio tres y ya los tres están todos anillados y ya está y otro acontecimiento que ha pasado, mirad esta pareja, no sé si os acordaréis que en esta pareja de aquí aquí había una timbrada y aquí otra pues bueno, pues a la timbrada que había aquí le quité los seis huevos que puso y que los tenía vacíos los tenía sin yema y estas de ahí, aquí las tenía sin huevos, eran huevos de celo y nada, digo, me di cuenta que están todos rojas, a las blancas que tenía allí no sé si os acordaréis que se ponían mucho en el nido, tanto el que supuestamente era macho como la hembra entonces cogí el nido y había ocho huevos, digo, son hembras las dos, tal cual, son hembras las dos pues pensé, digo, como las rojas monsaicas son, rojas a las blancas son nuevas digo, las voy a poner con los jileros porque las timbras eran ya del 20 y que no, que esas no iban a sacar pájaros, me las regalaron porque ya no valía y yo no lo sabía y nada, por eso tengo la roja, la blanca aquí, la intensa y la marfil allí a ver qué pasa con los jileros espero, por lo menos, aunque sea, sacar algún mixto vaya así que tonto, tonto, de seis parejas que habíamos empezado nos hemos quedado con cuatro y de las cuatro, solo una está tirando para adelante a ver, a ver qué pasa soy nuevo, es el segundo año que estoy tirando con canarios el segundo con canarios y el primero con jileros y canarios para sacar mixtos así que, bueno, a ver cómo van las cosas y a ver en qué termina esto así que, nada, esto es cómo van las cosas con los pájaros o sea, pareja tiene tres, abajo huevos y ahora estos dos que las canarias las he eché hace una semana y a este taller le quité el separador ya se están viendo con los colorines y en fin a ver, a ver en qué queda esto a ver si le pone huevos y los pisa bien en el que quiere y esto de aquí abajo, pues ya os digo el macho la pisó en la primera apuesta yo pensaba que por lo menos iba a tener uno o dos cuajados pero no tengo ninguno a ver si en esta pues sale alguno cuajado y podemos sacar más pájaros así que, pues nada espero que os haya gustado este vídeo ya digo que si me podéis dar algún consejillo o algunas palabras que me puedan servir a mí de ayuda os lo agradecería muchísimo dejármelo por los comentarios y nada, suscribiros al canal que ya somos más de mil personas es increíble y dejadme un me gusta para que yo lo vea y me anime a hacer más vídeos de pájaros y tal así que nada nos vemos en todo lo que hay y nos vemos en la próxima un saludo y a disfrutar de todo